Hola a todos, mi nombre es Lourdes, la periodista con el mejor trabajo en la revista Ella, quien este año es patrocinador oficial del Mercedes-Benz Fashion Week. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, mi nombre es Lourdes, encantado de conocerte, es Ana María de Gómez. ¿Cómo se llama tu colección? Nuestra colección ahora se llama Fashion Smart. ¿En qué se inspiran los diseños de Fashion Smart? Bueno, en esta colección tratamos de inspirarnos en la mujer. Por ejemplo, acá, con una Simonetta Bo, cuyo modelo se llama Kaya. Tratamos de hacer carteras en esta colección. Pensando en la mujer ahora, es una fuerza importante de trabajo en todos los países. A veces el tiempo apretado de estos días no permite ir a cambiarse, a transformarse de noche, de día. Entonces, que sean carteras que funcionen tanto como un jeans, como para trabajo, como para un coctel. ¿Has traído las carteras? Sí. Pues no hablemos más y muéstralas. Divina, ¿crees que me va bien una de ellas? Uh, sí. Así que Lourdes, espero que algún día, que sea luego, uses una de nuestras carteras Simonetta Bo. No lo dudes que así será. ¿Qué materiales has utilizado? Bueno, nosotros manejamos dos líneas. La línea que es cuero vacunos. Y tenemos también una línea donde utilizamos pieles exóticas. ¿Cómo se diferencia Fashion Smart de otras colecciones que has realizado? Eh, bueno, lo que nos entusiasma y lo que nos diferencia de esta colección con las anteriores es que estamos trabajando con una artesana, tratando de hacer esa fusión de nuestro producto con el de ella. Y estamos contentísimos en haber logrado un producto excelente que es el que estamos ansiosos por presentar en esta Fashion Week. No dudes que estaré en primera fila aplaudiendo a los diseños. Ah, qué bien, qué me alegro. Gracias Lourdes. Ana María, qué gusto tenerte ante las cámaras. Nos vemos pronto en el Fats on Show. Te esperamos Lourdes.